El don de profecía. Aunque había profetas reconocidos en la era del Nuevo Testamento, lo que tenía más impacto era el don de profecía que activaba a la iglesia apostólica. El profeta Joel del Antiguo Testamento, movido por Dios, profetizó, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 2 28 de la mañana, 29 De forma significativa, Pedro, cuando explicó el suceso de Pentecostés, y relacionó la evidencia de las lenguas con la predicción de Joel del derramamiento del espíritu, y dos veces repitió que hijos e hijas y hombres y mujeres profetizarían. Hechos 2 17 de la mañana, 18 El sermón de Pedro claramente era una profecía inmediatamente inspirada por el espíritu, como indica el verbo, habló, apófagomai, Hechos 2 14 de la mañana que significa, hablar como profeta, 17. Cuando se examina el testimonio a Cristo dado por los líderes de la iglesia primitiva en los hechos, el impulso profético es obvio y sin duda la intención de Lucas. Las palabras de Pedro a un cojo, Hechos 3 en 6, a las personas en el templo, Hechos 3 12 de la mañana, FF, al concilio, Hechos 4 en 8, a Ananías y a Zafira, Hechos 5 en 1 menos 11, y a otros, estaban llenas de importancia profética. La elocuencia y el poder de Esteban son proféticos, Hechos 7, el impacto de las predicaciones de Felipe, Hechos 8 en 4 menos 8, y otros creyentes no nombrados, Hechos 11 19 de la mañana menos 21, también fue posible por medio del espíritu. Y así es en todo el libro de los hechos. Aunque es demasiado decir que cada declaración del creyente es una profecía, el tema de los hechos es que cada creyente recibe el poder del Espíritu Santo para ser un testimonio profético del Señor Jesucristo resucitado, Hechos 1 en 8. Curiosamente, Juan notó, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, Apocalipsis 7 10 de la noche. Todos los creyentes son parte de una misión, profética, 18 universal y están dotados con uno o más dones espirituales, de los cuales muchos tienen que ver directamente con declaraciones sabias, instructivas, y edificantes. Romanos 12 en 6 menos 8. 1 Corintios 12 en 8 menos 10. Efesios 4 en 7 menos 13. 1 Pedro 4 10 de la mañana Pablo claramente enseña que cada creyente no será un profeta en términos de un puesto, reconocido ni aun de ser usado regularmente por el espíritu de esta manera. 1 Corintios 12. 28.29 La identificación de un don de profecía separado implica esto. Sin embargo, al mismo tiempo, anima a que todos los creyentes, ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. 1 Corintios 14 en 1. Nv. Porque el creyente en Cristo que profetiza lo hace, para edificación, exhortación y consolación, de los demás. 1 Corintios 14 en 3. No hay limitaciones en el espíritu de profecía. En las palabras del sermón profético de Pedro, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Hechos 2.39 de la mañana.